¿Cómo va el plan de reactivación? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que cuentan ya con un presupuesto de 18 millones de pesos para infraestructura y para obra pública, lo que va a permitir la creación de 90 mil empleos, es también lo que declaraba esta mañana. Esto es parte del plan para la reactivación económica hacia esta nueva normalidad que nos traerá el coronavirus. Presente el gobierno de Jalisco el plan para la reactivación económica hacia una nueva normalidad. El gobernador Enrique Alfaro informó que se tiene un presupuesto de 18 mil millones de pesos para infraestructura y obra pública, lo que permitirá la creación de 90 mil empleos. En este presupuesto está incluido el crédito por 6 mil 200 millones de pesos, obras que ya están en ejecución y otras que serán licitadas en los próximos días. Con esto creo que vamos a poder cumplir varios objetivos y al decir que las obras que estamos en proceso de licitación y las que están en proceso de ejecución se alinean a este programa, es también buscando que se puedan incorporar los criterios de privilegiar empresas locales, de poder tratar de contratar mano de obra en las localidades donde se están haciendo las obras. Además, se contará con 500 millones de pesos obtenidos de la Bolsa de la Solidaridad, es decir, de la aportación voluntaria de los trabajadores de los tres poderes y las reducciones que realizaron en sus gastos dentro del plan de austeridad. Este monto se destinará al programa Reinicia, que será presentado la próxima semana. El presupuesto destinado a la reactivación económica será supervisado por el Comité de Seguimiento y Vigilancia para Acciones de Jalisco por COVID-19, que quedó conformado este miércoles, y estará coordinado por Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. La función del comité es evaluar que ese impacto, lo que nos acaban de decir, lo que nos acaban de ofrecer, en verdad suceda. Que no pase como es tradicional, que recibimos cuentas y después nos vamos a verificar si eso de verdad está sucediendo. Este comité está conformado por nueve integrantes más que tienen voz y voto, y representan a la iniciativa privada y a la sociedad civil. Además están incluidos el jefe de gabinete, Hugo Luna, y el secretario técnico de la Mesa de Reactivación Económica, Mauro Garza Marín, pero ellos solamente tendrán voz. El evento se llevó a cabo en la Cámara de la Industria de la Construcción. Con imágenes de Sergio Domínguez, Iliana Gutiérrez, Noticieros Televisa.